Atención toda Barranca, Rola toca su acordeón y Hélder Dayan le canta pa' Enlace Televisión. Entérate mi Barranca, lo que te voy a decir, ay no puedes conseguir en las plataformas digitales. De visita a Enlace Televisión Entérate Barranca Bermeja estuvo Hélder Dayan Díaz y su acordeonero Rolando Ochoa, promocionando su nuevo sencillo Que la olvide a ella, canción que es en conjunto con el reconocido cantante vallenato Iván Villazón. Que la olvide una canción de la autoridad de mi compañero de Fórmula Rolando Ochoa, como tú lo has dicho, a dúo con el maestro Iván Villazón, y pues una canción vallenata romántica, muy linda, una historia cotidiana que se encuentra en la vida y pues de verdad que se la recomiendo, escuchenla, sé que van a quedar cautivados y no la van a olvidar. Este miércoles 10 de julio estos artistas realizarán el lanzamiento de este sencillo Que la olvide con firmas de autógrafos desde las 5 de la tarde. Estar ahí compartiendo en el Centro Comercial San Silvestre, vamos a estar ahí compartiendo un rato con nuestros seguidores, las personas que quieren llegar a saludarnos, de pronto tomarse una foto, vamos a estar hablando de lo que será el nuevo CD, y de pronto cantarles un pedacito de la canción, igual no tenemos la agrupación, simplemente estamos los dos, pero vamos a tratar de pasar un rato bien sabroso ahí con la gente. Cabe resaltar que este 26 de julio en las plataformas musicales estará disponible el álbum oficial de esta agrupación vallenata, con más de 15 sencillos entre ellos Que la olvide. Tiene mucha promoción, tú sabes que todos los trabajos tienen que ir acompañados de una gran promoción, ya comenzamos porque esta es la primicia del disco Que Me Gusta, como va a llevar el nombre el álbum, se llama El disco Que Me Gusta, la primicia es el disco Que la olvide, que ha caído muy bien en el corazón de toda Colombia, nos hemos quedado impresionados de verdad en las tarimas, como ya la cantan, y bueno, es algo que nos llena de mucha alegría saber que comenzamos con pie firme. Este miércoles los barranqueños que quieran compartir con Hélder Dayan Díaz y Rolando Ochoa, lo podrán hacer desde las 5 de la tarde en el Centro Comercial San Silvestre.